De los comedores infantiles que hay en las escuelas, porque hoy por hoy creo que están 17 pesos, o un poquito más, usted que maneja los números. Ojalá, ojalá. Mucho menos. Mucho menos. La provincia está poniendo prácticamente más de un 80%, más de un 90% para los almuerzos, que es otra de las cosas que se pide y se pide en acción, la actualización, que nunca han actualizado desde que comenzó esta gestión, lo mismo que las tarjetas sociales. Y cuando se habla de este nuevo gobierno federalizado, se trata de eso, porque hay 23 provincias que recibimos 17 pesos por nación, y la provincia de Buenos Aires recibe 29 pesos. La única provincia. O sea que hay chicos de Buenos Aires y del resto del país. De primera y de segunda. Exactamente. ¿Hay otras partidas que le deban acción a actualizar en algún otro programa, ministro? Bueno, es que de los programas que se reciben de nación son de tarjetas alimentarias y del PNSA, que es el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria. Son de esos dos ítems que deben y que no lo han actualizado nunca. Pero le deben, o sea, lo que tendría que llegar no ha llegado. Hace muy poco, terminaron de depositar el primer semestre la tarjeta social de enero a junio, que son 130 pesos que pone Nación, y San Juan está pagando ahora 800 pesos. O sea que esos 670 pesos los pone la provincia. Y también han mandado a cuenta, a cuenta, porque siempre están mandando a cuenta, de los comedores están debiendo algo de 50 millones, 48, 50 millones de pesos, de esa ración que, como digo, el 80% lo pone la provincia. Y ya uno, pensando en lo poco que queda para el cambio de gobierno, es como que le dejarán la actualización y la deuda. Uno va a seguir, digamos, peleando en un buen sentido de la palabra, reclamando lo que cree que es justo hasta el último. No vamos a bajar los brazos hasta el último. Pero siempre nos venimos con la... ¿Cómo nos vamos? Con la promesa. Con la promesa y... Bien. Alberto Fernández habló en uno de sus discursos de la posibilidad de implementar una tarjeta, parecida a la que se usa en San Juan, ¿no? Claro, exactamente. A nivel nacional. A nivel nacional. Y de federalizar realmente el país. Algo que me parece muy bueno. Bueno, nosotros y yo tenemos la oportunidad de charlar con él y también de reunirnos con Daniel Arroyo, que va a ser el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Usted ya lo confirma, que va a ser él. Sí, a ver. Lo acaba de confirmar el ministro. No, hemos tenido varias reuniones. Un rumor a gritos. Sí, sí, hemos tenido varias reuniones. Además, él fue viceministro cuando la presidencia de Néstor Kirchner y ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires con Daniel Scioli. O sea, hombre más preparado. Claro, nosotros cuando hicimos la reunión de ministros en la Casa de San Juan en Buenos Aires, que nos acompañó el gobernador, lo invitamos a Daniel Arroyo, que él es actual diputado nacional. Y bueno, de ahí sacamos los tres puntos básicos, que de ahí se fueron, me acuerdo, con Hugo Alberto Allende, que también nos acompañó, al Congreso, ya con el borrador, para pedir la emergencia alimentaria nacional, que de hecho, inmediatamente salió. Y es un hombre que tiene vasta experiencia, realmente, digamos, conoce el tema. En el área, sí, sí, sí. Y como él mismo decía, no es lo mismo un municipio de Jujuy que de Santa Cruz, y nombró, por ejemplo, no es lo mismo un municipio de Godoy, Cruz de Mendoza, que de Concordia, Entre Ríos. Claro. Cada uno tiene su... Tiene una realidad diferente. Y algo que nos enorgullece, como San Juanino, que toman muy en cuenta lo que se está haciendo en la provincia. Por ejemplo, que si bien corresponde al Ministerio de Salud, programa Mil Días, lo quieren implementar. Otra de las cosas que yo le decía a nosotros, con el módulo alimentario que hacemos, tenemos un convenio con la Municipalidad de Calingasta, en donde los pequeños productores de poroto, que ahí se da muy bien el poroto, pequeños productores, media hectárea, una hectárea, dos hectáreas, que trabaja la familia, el municipio le compra la producción, y el municipio le vende al Ministerio de Desarrollo Humano la producción, y lo incorporamos en el módulo alimentario. O sea que cuando ya empieza a preparar la tierra para plantar, ya sabe que tiene vendido el producto. Y bueno, eso también le gustó mucho, esa idea. Porque eso abarata costo. Y de paso le ayuda al productor chico del interior de la provincia. Y abarata costo de consumir lo que en cada región se produce, digamos, ¿no? La verdad que interesante, sí. De todas formas, si es Arroyo, prácticamente sí, el ministro, hay una tarea muy grande para hacer, ¿no? A partir del 10 de diciembre. Eso no va a ser fácil, es lo que él mismo lo decía. A ver, no se va a producir un milagro a partir del 11 de diciembre. Hay mucho, hay mucho, digamos, por hacer. Claro, y en esa área muchísimo. Es mucho lo que ha quedado en muy mal estado, por así decir. No vamos a hablar, como decía, la herencia recibida, la herencia recibida, pero lo que se va a recibir es mucho peor lo que se recibió del gobierno actual. Y no va a ser milagro ningún gobierno. No. Por más que sepa hacer las cosas, Alberto Fernández, que tenga claro, o en el área social que lo tenga claro, Daniel Arroyo, no se puede hacer milagro. Exacto. Un mes, por ejemplo. Sí, no, no, va a demorar. Va a llevar tiempo, sí. Y este programa que se presentó contra el hambre, que usted estuvo en la presentación. Bueno, justamente es una cosa, como estaba diciendo, eso de federalizar a través de las provincias y a través de los municipios. Hambre cero cuando hizo... Sí. Por eso. Lo que se produce en una región, darle ese tipo de alimento a la zona, por así decir. En San Juan se produce uva, bueno, darle paz a los niños que tienen un nivel y es mucho más barato. El costo de la alimentación es mucho más barato. Se puede llegar a más familia y, bueno, crear fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que hay que crear? Fuentes de trabajo. ¿El programa se centra en eso? En que sea más local. Exactamente. Federalizado, sí. Federalizar el país, como dice. Bien. Bueno, será un trabajo, Alberto. Sí, no va a ser fácil. No es un trabajo que se va a poder lograr optimizar en 10 días, ni en un mes, ni en dos meses. No, lamentablemente, vuelvo a reiterar, el país está en muy mala condición, lo sabemos todos, ¿no? Sobre toda la clase más vulnerable, los jubilados, los niños, las personas más escasos recursos, son los que lo están viviendo día a día, y uno lo vive día a día, vuelvo a reiterar, en los pedidos, de los medicamentos, de todo tipo de pedidos. Y a partir del 10 de diciembre, cuando usted sea intendente, Armando, bueno, la situación igual está complicada para los municipios también, ¿no? Perdieron el fondo de la soja, que les ayudaba a hacer obras muy importantes. Exactamente, sí, sí. Ya está, más o menos, una previsión de qué va a pasar con los números, cómo se vienen. A ver, como estamos permanentemente en contacto con Fabio, digo Fabio, el intendente de Positos, digo Fabio por la mitad, están las cuentas ordenadas, los números ordenados, se están haciendo obras de asfaltos, de barrios y demás, que obviamente él no va a poder inaugurarlo por una cuestión de tiempo. Y la idea es continuar y apostar a más, como yo digo siempre, Positos tiene unas vías de acceso excelentes, tanto la Ruta 40 como la Avenida Joaquín Muñá, tiene muchas vías de acceso, la Lemus, la Vidar, la San Miguel, la Costa Canal, aprovechar la parte turística, aprovechar, se está mostrando mucho últimamente lo que es Positos en la Ruta del Vino, en la Ruta del Olivo, pero falta para mostrar, falta más, y la idea es eso, potenciar el turismo. El turismo es la industria sin contaminación, y como yo digo, siempre un turista algo compra, algo deja en el departamento, o echa combustible, o compra una galleta, una gaseosa, o se lleva una artesanía, y es plata que ingresa y que queda en el departamento, y para eso tenemos que atraer al turista, ya sea de la provincia, o fuera de la provincia, con lo que tenemos, mostrarles la naturaleza, últimamente que está tan de moda, el turismo aventura, tenemos en Positos el Cerrillo de Carpintería, el Cerro Pedro de Valdivia, que todos lo conocemos como el Cerrillo, cuando uno ingresa a San Juan, lo primero que topa, que se encuentre con eso, ahí se puede explotar turísticamente ese lugar, y tenemos otros lugares también de Positos para poder explotar turísticamente, y sobre todo como eso, quieren mucho los trekking, lo que es mountain bike, turismo aventura, que está muy de moda, digamos. El baño de la Lechuza, el Cerro Carmelo, sobre la calle 14 hacia el oeste, está una virgencita, bueno, quienes somos católicos, después está la vieja Colmina, que era una minera, una minera, que está en calle 16, que hay lugares muy, pero muy, muy bonitos, que uno no se los imagina, cuando va por la ruta, por ejemplo. Claro. Entonces la idea es eso, potenciar el turismo, potenciar más el turismo. El que le va a dejar una obra linda para hacer, Fabio, es el tema donde estaba el asentamiento David Chávez. ¿Cuál es la idea? ¿Qué van a hacer ahí? Por lo menos vemos ahora los camiones limpiando. Sí, se está haciendo limpieza. A ver, no lo hemos charlado con el gobernador, porque obviamente, de hacer una obra, tiene que ser con una obra que excede los fondos municipales. Pero la idea de lo lindo que está sería, por ejemplo, el espacio lo da. La calle David Chávez doble mano. Sí, pero muy angosta. Muy angosta. Cuando estaciona un vehículo, un camión, entonces la idea que tengo, idea, no quiero que lo tomen como que ya sea. Atención, idea. Muy buena idea, así que tenerla en cuenta. La David Chávez, hacer la mano, la que está hecha, hacia el sur. Y avenida, en lo que se hace, la erradicación, mano, hacia el norte. Y en el medio queda un espacio de 4 o 5 metros, que hay una arboleda hermosa. Sí. Y eso se puede usar para mantener espacio verde, bulevar. Y eso lo han dejado, ahí está ese síguero. Exactamente, se pueden hacer mesitas de hormigón, sillones, bancos, digamos, para que puedan tomar mate, para que puedan hacer ejercicio, poner los aparatos para hacer gimnasia de adulto mayor. Se puede hacer, por ejemplo, por decir, tipo avenida Rawson, para que tengan una idea, el bulevar ancho, para tener esparcimiento, y tener la doble. La idea está. La idea está. Ahora hay que hacer todo el proyecto, los fondos. El proceso de ir y pedir fondo, y golpear el puerto. La última armando para mí, dijo, en la casilla que era del cocheo, ¿va a quedar como un lugar histórico? Eso tiene que haber un ícono. Claro, eso es un ícono. A ver, yo soy, ya soy viejo, y no me gusta desarmar lo que tiene ya tradición. Lo que está hecho tantos años. Eso es algo, ya es un ícono, uno de los íconos, y otro de las ideas, porque esa es la estación, a ver, a Stein. Sí. Hacer algo cultural, turístico, de información, y la vieja estación, Osito, que está en el bulevar de la Rinconada, que era la estación principal del departamento, que está en las palmeras centenarias. La de la calle 14. Claro, entre calle 13 y 14, al lado del Club Atena, hacer un polo deportivo cultural, porque ahí se puede restaurar, está en muy buenas condiciones, la casa del jefe de estación que había, donde se vendía la boletería, el galpón, restaurar todo eso, y por ejemplo, un día domingo, que haya un partido en el Club Atena, mientras el marido, con el hijo varón, una joven o adolescente, está en la cancha, la esposa, la hermana, pueden estar tomando mate, y chusmeando algo, y chusmeando algo, en un espacio recreativo. La idea es eso, crear un polo, digamos ahí también, deportivo cultural. Volviendo, la última también, antes de cerrar, Armando, volviendo al tema de las deudas, que tiene Nación, los atrasos con los pagos, o sea, ¿ne hizo en algún momento ir a un reclamo judicial por ese tema? ¿En qué quedó? A ver, lo charlamos con el intendente, con el gobernador, los otros días lo charlé, me dice, bueno, en esta reunión que tengan, si lo van a hacer, ¿cómo lo van a hacer? lo hagamos en forma conjunta, las 12 provincias, las 12 provincias, vamos a ver, todo depende, de la respuesta, que nos digan, y si no, como digo, ya estamos prácticamente, mientras más provincias, más peso tiene. Exactamente, exactamente, lo que no hemos logrado, en 3 años y 10 meses, creo que va a ser muy difícil, pero no vamos a bajar los brazos, hasta el último día, hasta el último día, bueno, si lo hacemos, lo vamos a hacer en forma conjunta, las 12 provincias. ¿Tienen un cálculo, de cuánto es lo que les debería? Es que, de acuerdo a la cantidad de habitantes, en las provincias, son los montos distintos, por ejemplo, Tucumán, tienen más del doble de habitantes, que San Juan, más del doble, lo que le deben a ellos, que a nosotros, otras provincias más chicas, como La Pampa, que también entra, la provincia de La Rioja, Chubú, Santa Cruz, también es menos la deuda, porque son menos, la cantidad de habitantes, ¿no? Claro, y en San Juan, ¿cuánto sería? En San Juan, vuelvo a reiterar, sin actualizar, y de acá hasta fin de año, con lo que están debiendo, son cerca de 100 millones de pesos, es una cifra chica, si uno dice, comparado con lo que se debe, al Ministerio de Infraestructura, por obras viales, pero también, es plata que le corresponde, la provincia, y es por ley, como digo, es por ley, no es que sea un capricho, es por ley, y la provincia no tiene, por qué poner, más de un 80%, algo que le toca, totalmente a la nación, ¿no? Exacto. Bien, Armando, bueno, muchísimas gracias, por la visita aquí, para charlar, tan descendidamente, de todo, muchas gracias a ustedes, por la invitación, bueno, y lo esperamos, para cuando nos confirme, que está el proyecto, y todo, para hacer el ensanchamiento, todo el día de hoy, habrá que golpear la puerta al gobernador, habrá que golpear la puerta, la idea está, no es una promesa, porque después, prometió, no, 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 el contrario, bueno, nosotros hacemos una breve pausa, y enseguida continuamos con más información en el diario 35, hasta las 14. sin,